Según Roberto González de la CST, Daniel Ortega le habría dicho, estamos en eso, referente a corregir los despidos recientes en la Alcaldía de León. Sin embargo, la orden en la cúpula del FSLN para apartar a los empleados de esa municipalidad fue dada por Gustavo Porras, afirman los perjudicados. Con estos despidos, se está enviando al trabajador y a su familia a morirse de hambre y eso no es sandinismo, cuestionó el sindicalista. Despedir a un compañero trabajador sin causa justa es mandarlo prácticamente a morirse de hambre. A él y a su familia, a él y a sus hijos, a ella y a su familia, a ella y a sus hijos, compañeros. Los despedidos en su mayoría militantes, el FSLN, acusan a Gustavo Porras de estar detrás de los despidos en la municipalidad. Por su parte, Benito Méndez, una de las personas apartadas en la alcaldía, hizo un llamado a la corriente que lidera Daniel Ortega para intervenir en la comuna contra los atropellos y el estrés colectivo que asegura se ha generado en los empleados de la alcaldía. Que el comandante Daniel ponga coto a este asunto, los trabajadores de la alcaldía, más de 600 trabajadores, tienen un estrés colectivo de tanta situación de atropello que se está dando en la municipalidad de León. Jairo Pérez, trabajador de obras públicas despedido de forma reciente, aseguró que en enero pasado la alcaldía reclutó con contrato permanente a más de 300 trabajadores que estuvieron en los tranques y que ahora ocupan sus puestos. Hay personas de los 360 trabajadores que fueron integrados como permanentes en el mes de enero, ellos participaron en los tranques, participaron en los tranques. Y después del despido que nos hicieron a nosotros, ellos han ocupado nuestra plaza ahora, cuando la alcaldía ha dicho que el despido que ha habido, primeramente decían que era por tranques y ahora ellos dicen que es porque no hay estabilidad en la alcaldía. Roberto González envió un mensaje al Edil Roger Gurdian sobre el comportamiento que tienen algunos funcionarios de la comuna. Si los que están afuera de la alcaldía son los que salieron a defender a Daniel y los que están adentro de la alcaldía son los que salieron a querer derrocar a Daniel. ¡Gracias!